hola hola buenas tardes bienvenidos a la tienda de fortnite el día 15 de julio del 2022 comencemos el día de hoy con isabel ella viene en cuatro estilos diferentes están muy bonitos los colores increíble nosotros tenemos la versión navideña obviamente la que fue gratuita en diciembre y estas claves estas son las cuatro versiones diferentes de cristal en la bruja y aquí vemos su libro de hechizos el cual sólo viene en dos diferentes estilos a diferencia de cristal ver que vienen cuatro y veamos nuevamente ese segundo estilo es el estilo normal aquí es de bruja en el estilo rojo y de bruja el estilo negro con verde el cual este es mi favorito el negro con verde porque más me gustó este es su pico que es el báculo del astróloga el pico de cristal al parecer hay que hacer un prerequisito lanzamiento de hechizos bueno vayamos ahora a lo que es el agente del caos el cual viene en dos diferentes estilos también le cambia la forma de la cara con máscara con máscara y así sería sin máscara y esta sería su mochila retro una cámara de goteo es una cámara de goteo es una especie de alien ok y ahora vayamos a ver la guadaña del caos que sería la herramienta de recolección de la skin y goteo y goteo negro lo bonito de esto es que tiene movimiento el papel bueno ahora veamos a Asuki estatuendo de este gato samurái este es su segundo estilo a ver veamos el primer estilo el segundo uff no le veo mucho la diferencia ahora sí ahora sí no se había cambiado el segundo es blanco sí perdón una disculpa no se había cambiado bien ahora sí ya se ve claramente el cambio de estilo y ahora sí esta es su mochila retro gatana que también cambia a color blanco como la skin después veamos el niangarras es el otra herramienta bueno esta es la herramienta de recolección la otra era la mochila nada más que esta herramienta de recolección si cambia a dos estilos totalmente diferentes o sea unas son dos espadas y el otro puede ser lo que es pues una especie de de arma asiática bueno ahora vayamos con lo que es el líder del equipo cariñoso acuérdense que está uno del equipo meca y el equipo cariñoso aquí tenemos lo que es el líder del equipo cariñoso la skin normal y aquí está con su mochila que es un moño de regalo así sería la skin completa después tenemos lo que es el planeador es el crucero cariñoso y la herramienta de recolección la pata cariñosa es una pata de oso obviamente hace conjunto perfecto con la skin y este es otro planeador que se llama oso aéreo 1 ahora vayamos y veamos el camuflaje cariñoso papel de armas y ahora nos vamos con el brillo cariñoso que ya es otro papel de otra skin o bien individual lo puede uno ese está muy bonito la verdad que se encienden unas unas especies de estrellitas y corazones aunque si viene por ahí la cara del osito cariñoso eh osea que si podría ser el papel de armas también del osito cariñoso si si son las dos y aquí tenemos a la asesina híbrida la asesina viene en cinco estilos diferentes y ese sería el último estilo ahora veámosla con su mochila está muy padre la skin la verdad y no se me hace muy cara y viene con su mochila incluida y de ahí tenemos una herramienta de recolección llamada pompones y ahora vayamos con diario y veamos a corazón oscuro está impresionante la skin está muy interesante el estilo impresionante de ahí veamos con su mochila retro para ver la skin completa y está está muy padre la skin y ahora veamos a duelo esta skin si la he visto bastante en fornite una de las mas usadas una de las mas usadas ahora veamos la danza del fuego ese es un gesto el baile de renegado les queda de ver la música solo podemos ver el baile ahí tenemos lo que es un tostado y el gesto me quieres ver desafortunadamente tampoco tenemos derecho para hacerles escuchar la música aunque el baile está muy chistoso y bueno ahora veamos a esto ya lo vimos en la tienda de los días anteriores entonces eso sería todo por el día de hoy siguen los orígenes del escuadrón que ya los revisamos detalladamente ayer me parece y tenemos los paquetes de dioses del trono todavía con capitán américa que todavía sigue en la tienda que bueno la hora de almorzar ya vimos que están todas las skins de cabeza de tomate cortesina guaco blada salchicho las lotes y ofertas especiales tenemos lo que son los amos del skatepark con acceso a salvar al mundo tenemos los paquetes de desafío para desbloquear los mil pavos y tenemos esta skin de tony una skin original y con su mochila de patineta y su herramienta de recolección que es un patín señores este paquete tiene un coste de 329 pesos mexicanos aproximadamente 16 dólares y eso sería todo por el día de hoy también tenemos el club de forna y con acceso a salvar al mundo también y mil pavos y dos skins aunque no renueven la suscripción ustedes se llevarían dos skins en el club de forna y muy bien amigos pues muchas gracias por ver la tienda conmigo y los espero el día de mañana a ver qué sorpresas nos tiene la tienda hasta luego que la pasen bien y y y y y y y y y